...de la noche la presentación de este uniforme, el cual pues dará grandes batallas en la cancha del Corona. Recibamos a nuestros... perdón, a ver... ¡Primo, Pujol, Pujol! ¡Puera, Pujol! Ahí está, ya tiene un uniforme, Pujol. Así es, este uniforme que Puma tomó con inspiración del clase que llegó a los mundos artista a conquistar su primer título de Primera División de 1996. Hace casi ya 20 años, por dar motivo se creó un tradicional jersey, el de verde de local, que nos permite a aquel momento, nos remite también a este momento que quedó grabado en la historia del alopié mexicano. Tres dicas en pecho y manos de la vida de la Isla. Dos de los insertos de mesh en axilas de espalda, escudo del club al centro del jersey. Dos tapes laterales en material reflejante para darle un fit ideal a la prenda. Además, patrocinadores alineados a un mismo tono en franjas de tonos verdiblancos degradados. La bandera de México en el 10 frontal de la parte baja del jersey. Y antes de que se retire el jugador, le invitamos a que se quede, bueno, le invitamos a que regrese a este escenario junto a los demás jugadores, Fernanda, para que se tome la fotografía. Así es. Gracias.